Le canto a Orisa, a todos los santos, a Django y a Yemaya A los que canten Colombia y a los tambores Batac Cuando vengan los trumberos verán siempre la verdad Que cuando suenan los cueros el mundo quiere bailar Y el que no goza esa parte no es cubano de verdad Le canto a Orisa, a todos los santos, a Django y a Yemaya A los que canten Colombia y a los tambores Batac Cuando vengan los trumberos verán siempre la verdad Que cuando suenan los cueros el mundo quiere bailar Y el que no goza esa parte no es cubano de verdad ¡Anda! Es que yo le canto a los santos, a Django y a Yemaya Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar Allá vienen los trumberos, ahora me he visto de gala caballero Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar Sonerito, vamos a cantarle a los santos, rumba buena usted verá, verá Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar Este es mi mundo señores, ritmo para los bailadores Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar Tambor, 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 tambor Cuando suene mi tambor, todos van a gozar Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar Eh, 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 guaguanco tiempo de España Tienes que bailarlo y gozarlo con baña Cuando repica tambor, el mundo quiere bailar Juega, Charly 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!